El periodista dijo que Mauricio era un excelente elemento en el programa pero que sus demonios y adicciones no lo dejaron seguir brillando. Apuñala a paciente en la clínica T-53 del IMSS, pelea por meterse en la fila se acerca el frío. Mantén tu cabello a salvo de forma sencilla. Loret de Mola le veía un gran futuro en el medio a Clark, quien ha destacado en los últimos meses más bien por sus declaraciones polémicas. Mauricio es un cuate que ha peleado con muchos demonios a lo largo de su vida y creo que sigue peleando también dijo a Adela Micha que no está de acuerdo en lo que opina Clark que la homosexualidad se cura de la noche a la mañana. Yo no estoy de acuerdo con él en esto de que se curó. Yo no sé lo que está pasando porque hace años que no lo veo. Yo lo que le deseo es que esté bien. Es un cuate al que yo le veía una carrera franca, exitosa, una ruta extraordinaria, pero de pronto empezó a batallar con todos estos demonios. Desea que su ex compañero recupere esa ruta tan fascinante que se le veía, profesionalmente hablando. Él ha reconocido que tiene enfermedades con las que ha tenido que batallar, de alcoholismo, de drogadicción. Desea que su ex compañero recupere esa ruta tan fascinante que se le veía, profesionalmente